Hola, me llamo Juan José Lozano. En esta ocasión os traigo el brico número 21 de esta serie de vídeos de nuestra sección llamada Comparto mi brico. Estas fotos de los bricos nos las aportan nuestros compañeros a través de nuestro grupo de Facebook. Y este brico en cuestión nos lo aporta nuestro compañero Frank Gus Fernández desde Oviedo, Asturias y consiste en instalar unos porticones a nuestra caravana. Para mayor comodidad y evitar tener que entrar y salir de nuestra caravana vamos a poner un porticón delante y otro en la parte de atrás. Así resultará más cómodo poner o dejar utensilios dentro de nuestra caravana. Usaremos los porticones en cuestión, cinta de carrocero, tornillos de acero inoxidable de 3,5 x 32, un tubo de sellador SICA con polímero y listones de madera para realizar nuestro P-Marco. Comencemos. La misma caja nos trae las plantillas para poder marcar nuestra caravana, así que una vez recortadas solo las tendremos que presentar en el sitio escogido. Obtendremos dos plantillas, una para marcar el hueco de nuestra caravana y la otra para marcar el panel una vez extraído para crear la puerta del porticón. Cuando tengamos claro dónde vamos a instalar los porticones, lo primero que haremos será proteger la pared de nuestra caravana con la cinta de carrocero para evitar rayarla con nuestra sierra de calar. Atención, asegurémonos que detrás de la zona de corte no pasan cables ni instalaciones de agua antes de realizar el corte. A continuación y con nuestra primera plantilla marcaremos la zona de corte con un lápiz sobre la cinta de carrocero, así la tenemos lista para empezar a cortar. Repasaremos nuevamente si es necesario la marca hecha, ya que ésta será nuestra guía para realizar el corte. Con ayuda de un disco de corte empezaremos a cortar la pared de nuestra caravana, abriendo hueco para poder introducir nuestra sierra de calar, tratando de llevar el corte lo más recto posible. Con nuestra caladora y poco a poco terminaremos de cortar ambos huecos, tratando de no dañar el panel que vamos a extraer. Recuerda que éste lo utilizaremos para hacer la puerta de nuestros porticones. Una vez recortado ambos huecos es momento de preparar los listones que vamos a poner a nuestra caravana a modo premarco. Esto lo realizaremos tanto en la caravana como en la puerta de nuestro porticón. Estos irán pegados con un poco de sica. Una vez colocados los premarcos en nuestra caravana y mientras el sica hace su trabajo, prepararemos el panel que usaremos de puerta. Cogeremos el sobrante del corte, presentaremos en él la plantilla número 2 y marcaremos la zona de corte, adaptando éste a la forma que nos marca la plantilla. A continuación pondremos la tornillería correspondiente y ya tendremos listo la puerta de nuestro primer porticón. Os recuerdo que a la hora de poner el marco de nuestra puerta y antes de colocar los tornillos, tendremos que poner un cordón de sica alrededor, entre el marco de plástico y el trozo de ésta, para evitar filtraciones. Haremos lo mismo a la hora de montar el porticón en nuestra caravana. Aunque no tengo imágenes de esto, pondremos en el interior del marco de plástico un cordón de sica, así garantizaremos esta anquidad entre el marco y la pared y a continuación los tornillos. Ya tenemos listo nuestro primer porticón, ahora haremos lo mismo con el segundo. Una vez realizado el trabajo, ya tenemos lista nuestra caravana. Desde ahora, entrar y sacar enseres será mucho más fácil. Esto es todo, si te ha gustado, compártelo y suscríbete a nuestro canal. No sé si conoces nuestro grupo en Facebook o nuestra página web, se llama Brico Caravanas. Búscanos y recuerda, todo es mejorable. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!